Entre todos tenemos que dar una solución lo mejor posible para los que ya somos mayores y además también para quienes nos siguen, porque en este tema, como en tantos otros, en el ámbito de la discapacidad, pero también en el ámbito de los mayores de edad, nos encontramos interpelados todos quienes formamos parte de la sociedad, porque es necesario y es fundamental un diálogo intergeneracional.